Loli Loli Yeah, yeah Sé que tu alma se hace mal Pero tu instinto quiere tocar otra piel No es tu culpa, baby No es que seas mala Sino que te ha ganado el placer A las doce me llamas Yeah, yeah Porque ella quiere placer Mujer Quiere fuego en su cama Yeah, yeah Porque no se lo da a él Yeah, yeah Mujer No es un delito tenerte a mi lado No es un delito estar obsesionado Hay pecados que se merecen Que se repitan muchas veces No aportan las ganas que tenemos, no es seguro Salen porque salen, baby, es inoportuno Por eso yo procuro Que lo dejamos en lo oscuro, baby No se manda nada que ver Aún así quieres verme Quieres verme Quieres verme Yeah Ya sé lo que tengo que hacer Comer callao y perderme Nada más A las doce me llamas Yeah, yeah Porque ella quiere placer Yeah, yeah Mujer Quiere fuego en su cama Yeah, yeah Porque no se lo da a él Yeah, yeah Yeah, yeah Lo prohibido es más rico, baby Tú haz lo que quieras, nena Que solo estas paredes verán lo que tú eres Cuando actúas en la escena Ven, portate bien Si tú quieres, baby, que me porte mal Que de cero yo acelero hasta cien Y no freno hasta yo verte volar No se manda nada que ver Aún así quieres verme Quieres verme Yeah Ya sé lo que tengo que hacer Comer callao y perderme Nada más A las doce me llamas Yeah, yeah Porque ella quiere placer Yeah, yeah Ella quiere placer Mujer Quiere fuego en su cama Yeah, yeah Porque no se lo da a él Yeah, mujer Yeah, yeah Sé que tú amas hace mal Pero tu instinto quiere tocar otra piel No es tu culpa, baby No es que seas mala Si no quédate y haga nada el placer A las doce me llama Yeah, yeah Porque ella quiere placer Yeah, mujer Quiere fuego en su cama Yeah, yeah Porque no se lo da a él 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 Yeah, yeah No se lo da a él 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 Gracias.